Más de 2.300 millones de pesos se deberá pagar la empresa Ecomaule por el incumplimiento de normas medioambientales que generaron graves trastornos a los vecinos de la localidad de Camarico en la comuna de Río Claro. Malos olores y la presencia de vectores fueron las principales consecuencias que debieron soportar los residentes de este lugar por acumulación de lodos sanitarios en piscinas que no contaban con la autorización para su funcionamiento. El expediente sancionatorio hace ver que hay 16 faltas dentro de estas, unas que son de una mayor intensidad que tiene referencia a piscinas donde se acumulaban lodos sin estar estas autorizadas. Por otro lado, también lodos de planta de tratamientos de aguas servidas que llegaban a este lugar y que no eran compostados y que eran dejados en estos lugares para su acumulación. En la ocasión, el gobernador de Talca, Armando Lepe, aprovechó para hacer un llamado a la empresa privada a cumplir con las normas medioambientales vigentes. De no ser así, advirtió que se verán enfrentados a las acciones que corresponda en cada caso, como fue lo que ocurrió con Ecomaule, que deberá cancelar una millonaria multa. Lo que corresponde es que Ecomaule, la empresa en cuestión, tiene que hacerse cargo de la multa que se le está cursando hoy día y además la superintendencia de medioambiente va a seguir actuando con la finalidad de que esté en el marco de la ley esta empresa. Mientras desde la empresa solo se recibió una declaración pública que señala lo siguiente Están en completo conocimiento en los alcances del proceso administrativo sancionatorio que se ha presentado y esperan con absoluta tranquilidad lo que se resuelva por la autoridad. Además, comunican a sus clientes y proveedores que seguirán con total normalidad los servicios sanitarios públicos en el tratamiento de residuos de la región del Maule. Valoran la confianza y el esfuerzo de todos los trabajadores durante la tramitación de este proceso administrativo. Por último, señalan que creen que la versión presentada por la superintendencia del medioambiente será definida en instancias posteriores, con lo que harán valer todos los derechos legales que tienen ante los tribunales de justicia y que una vez terminado el proceso, asumirán toda la responsabilidad que les asigne la institucionalidad.